hola bienvenidos al canal sobre beca el dama y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el uso que le he dado a este lente que es el roquinón de 8 milímetros y es un ojo de pez ya tiene algunos meses que lo compré y que lo he estado usando creo que lo compré por ahí de octubre más o menos de 2019 lo he usado en un par de bodas y también lo he usado para hacer fotografía de paisajes y una que otra fotografía también de selfies entonces les voy a contar un poco sobre por qué me gusta este lente y cómo han salido las fotos con él bueno para empezar tengo que contarles que este lente es muy luminoso en su apertura mínima es de 2.8 y bueno también es un lente que es muy compacto y además tiene otra característica es un lente que es hiperfocal como vimos en el review también es un lente al que no se le puede poner un filtro por la forma tan peculiar que tiene pero sin embargo ya trae incorporado un parasol y otra de las preguntas que generalmente hacen con respecto a estos lentes que son roquinón es si este tipo de lentes es igual a los de la marca sammy yang o samyang en esta parte se alcanza a ver que dice que está hecho por samyang o sammy yang entonces los lentes roquinón que del otro lado dice roquinón son los mismos entonces si ustedes encuentran un lente en amazon o en mercadolibre o en estas páginas donde suelen venderlos pues no con otros nombres pero son del mismo fabricante en cuanto al tamaño pues bueno les decía que es compacto es un lente muy compacto de aquí de la base de la cámara hasta esta punta del parasol mide apenas unos 8 centímetros entonces realmente es un lente que es compacto bueno ahora vamos a hablar de tres características de este tipo de lente que es el ojo de pez la primera de ellas es la profundidad de campo es un lente hiper focal como ya lo había dicho anteriormente esto quiere decir que generalmente la escena que estamos enfocando va a permanecer enfocada en su totalidad aunque cuenta con las aperturas que van del 2.8 hasta el 22 sin embargo es un lente con el que no se va a lograr hacer un gran bokeh a diferencia de otros lentes que estemos acostumbrados a usar con el ojo de pez no vamos a lograr esto sin embargo si estamos no se pues enfocando a un objeto que está muy cercano pues precisamente va a magnificar su tamaño de este objeto y va a salir más grande y el resto del fondo va a salir un poco ligeramente desenfocado y esto no sirve para qué para darle protagonismo a algunos objetos dentro de estas tomas que se pueden hacer con este tipo de lente la segunda característica creo que es una de las principales en este tipo de lentes y bueno es su ángulo de visión que es de 180 grados nos va a dar tomas muy amplias muy abiertas en lugares que a veces no hay mucho espacio para realizar una toma la tercera y última característica tiene que ver con la distorsión al ser un lente ojo de pez que tiene un ángulo de visión de 180 grados pues no nos va a dar líneas rectas dentro de la composición sino que van a tender a curvarse es decir si estamos enfocando un edificio o cualquier objeto que tenga líneas rectas obviamente no va a salir con líneas rectas en la fotografía sino que se van a curvar bueno ahora vamos a hablar un poco sobre el uso que se le puede dar a este tipo de lente yo lo compré porque en algunas bodas los espacios suelen ser muy reducidos y necesitaba un lente que fuera gran angular para poder captar esos momentos al ser muy luminoso también utilizo mucho cuando las personas salen a la pista de baile es muy fácil enfocar con él también por la hiperfocal desde este ángulo casi siempre suelo hacer muchas fotos de las personas bailando vamos a ver unos ejemplos y también me gusta mucho porque para hacer selfies panorámicas lo puedes tomar de esta manera y puedes hacer una foto tú mismo sin verte tan pegado a la cámara entonces ese es otro de sus ventajas que tienen también y bueno también para fotografía de paisaje es muy útil si te gusta hacer fotografía de paisaje deberías de tener uno de estos y como ya habíamos dicho en el review pues es un lente totalmente manual no es de enfoque automático al menos para estas cámaras que son fuji de la serie x hay versiones de lentes rockin on ojo de pez para cámaras canon para cámaras cámaras nikon e incluso hay para sony también pero por lo pronto para fuji son totalmente manuales no tienen autofocus entonces los usos que se le puede dar a este ojo de pez son para interiores o arquitectura paisajes incluso hasta en conciertos y también para lo que ya les contaba que son las selfies panorámicas o incluso dentro de los eventos los usos que se le puede dar a este ojo de pez son los usos que se le puede dar a este ojo de pez son los por lo mismo de que tiene un ángulo de visión muy amplio hay que tener mucho cuidado al tomar las fotografías porque muchas veces me ha pasado que tomando la cámara así a veces mis dedos se han colado un poco sobre el parasol y han salido dentro de la imagen entonces hay que tener cuidado cuando tomamos fotos al sujetar el lente y la cámara en otra cosa que me ha pasado es que en esta cámara por ejemplo que tiene correa y a veces pongo el ojo de pez en esta y al tomar la fotografía si la correa está colgando de esta manera pues obviamente va a salir dentro de la toma me han salido fotografías y sale la correa colgando entonces hay que tener cuidado también con estas cosas y estar conscientes de el ángulo el encuadre que estamos haciendo con este lente es muy probable que también te pase si estás haciendo fotografías bajo el sol que tal vez salga tu sombra cuando estás tomando las fotos con este lente ojo de pez simplemente hay que tener cuidado de esos detalles me pasó también en un traje de dress que realicé donde había que meterse al agua yo estaba tomando fotografías con esta cámara y con este lente en un ángulo cenital prácticamente y bueno que pasó que en alguna de las fotos salían mis pies entonces tuve que hacer un poco uso de edición ahí para recortar la toma pero si hay que tener ese tipo de cuidado con este lente estar consciente sobre todo del ángulo para que no obtengamos imágenes con elementos que realmente no estaban dentro de la composición si tienes cualquier duda no dudes dejarla en los comentarios o recuerda que puedes seguirme también en las redes sociales y no olvides suscribirte al canal para futuros vídeos nos vemos en el siguiente un saludo y y ¡Suscríbete!